Y les decía que hoy, habitualmente los martes, hay crónicas poéticas en este espacio. El invento creativo de José Muznik, un querido compañero que sigue convaleciente allá en Francia, y que dejó en manos de Romina Funes, quien todas las semanas hace el esfuerzo por cubrir, sabiendo que ese espacio no lo creó ella, pero realmente es hermoso lo que hace. Hoy, en estos días, anoche mismo estaba en Colombia, haciendo una recorrida en la campaña poética por un nuevo modelo de sociedad, los poetas luchando con este tema. Y nos mandó un par de poemas en un diálogo con otra compañera, que lo vamos a escuchar ahora, antes del cierre de Salir por Arriba. Muy buenos días, Picone, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Por acá, Rom y Funes, saludando. Estoy en, en este momento, es de noche, estoy en un pueblito que se llama Curití, en Colombia, y acabamos de terminar una lectura, y acá me acompaña Girama Castaño Huiza, poeta colombiana, que ha sabido visitarnos tempranamente en alguna ocasión, y recién le propuse hacer un picadito de poesía, de poemas, en la noche colombiana. Acá está lloviendo, hay un aguacero divino, y le voy a dar la palabra a ella, y después yo le respondo con otro poema. Así que va como improvisada la cosa. La silla del parque. Ocupas este espacio que descansa tu espalda. Antes de ti, otros vinieron, y aunque no lo creas, tengo memoria. Cuando te vayas, habré guardado de ti la pequeña historia que relató el instante. Sé que no te llevas nada de mí, y yo, afortunada, he contenido la esencia de tu espíritu. Este parque es mío, como yo le pertenezco, y el tornillo que cayó no me ha quitado la fuerza. Tengo la suerte de habitar los cuerpos, mas no la virtud del movimiento. Pero mi vejez es de roble, y al final puedo encender la hoguera. Como en la canción, la silla venía labrada, y ajusté sus relieves hasta que fuiste parte del tallado. Sándalo rojo, dijimos, pero pensamos en el color y la textura del quebracho. La bandeja cargada sobre la mesa, lúcida, entre nuestros cuerpos cansados. El bosque era inmenso y giraba. Te ofrecí mi nombre para limitarnos. El silencio de los bosques. A lo lejos, un pájaro canta en honor del Dios de los árboles. Nadie, entre aquellos que conversan, se ha dado cuenta de la mudez que mueve sus alas. Me dejaste muda, Yirama. Ay, 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 que no tengo los lentes. No, esto es así, es radio, se sigue. Vamos, te voy a contestar con esto. En vez de con aves, con hormigas. Me falta decir sobre las hormigas que no puedo precisarlas. La tarde irremediable las reduce a su inconstancia. Yo temo pisarlas o que me aplasten, no sé. con el paso de las horas el miedo crece. Hormigas, cada vez más pequeñas, arbitrarias y eventuales, quedan pegadas al zapato. Otras, más grandes, caen del techo como las arañas. y dentro del mismo ritual, junto a sus hojas, cortan círculos de mi piel y los dejan en la alfombra. Así, mordisquean y engordan toda la tarde. Pero, en algún momento, el sol cae, se oyen en el ascensor, la puerta, tus pasos, tu pecho categórico sobre mí, tus manos en mi pelo. Y yo, que sonrío y vuelvo a la realidad de mi tamaño. Bueno, y desde aquí, desde Colombia, Curití, en Santander, voy a cerrar con un poema de un libro que se llama Diez noches en el cuadrado, que publicó El Jardín de las Delicias y escribí hace unos años. Digo que se vuelve cuando huelo las mandarinas. No aprendí a estar mientras oscurece, lo sé. Tampoco ni a percibir ventanas. Una sola, dijiste. No deberíamos mostrar que necesitamos poco. No sé qué significa aferrarse. A veces oigo el chasqueo de las semillas y miro fijo hasta que nace la primera hoja. Cada noche hago el camino inverso. Me acuesto mariposa y destejo el capullo. La sopa, el agua turbia, la suma es irreal, es justa para ellos. Los acarrean en la noche, se huele la sangre. Una sola, dijiste, sin vidrio, anaranjada, pero no puedo. Encojo mi piel, en toda su envoltura. No destejas. ¿Has visto relucir el blanco cuando muere la luna? Hace rato me revelaron que el tiempo no es, que el frío no es, incluso los espacios no son. deberíamos imaginar todo en términos de arena. ¿Qué hago cuando tiembla el sentido, cuando insisto en la fiebre de mis huecos y tiembla el sentido? se puede huir, refugiarse hasta que cambie la estación. ¿Cómo negar la certeza de la primavera? Escuchalo volar. Nada tiene de pared o de frío en su aleteo. Olvida la sangre que nos quitan y escúchame, escúchame si querés. La libertad es además de un deber, un buen ejercicio. Estamos como los niños, a prueba y error en el límite. Y les mando un abrazo muy muy fuerte con mi corazón en la marcha de hoy. Hasta la próxima, sigo el viaje. Ahí escuchamos el trabajo realizado por Romina Funes desde Colombia junto a Girama Castaño Huiza, otra poeta, anoche, mientras va trasladándose de un lugar al otro, no quiso estar ausente en este programa que también dedicamos a la marcha, a la gran marcha federal en defensa de la educación y de la universidad. Y tomo ahí un par de palabras de su poema que leía Romina Funes. Estamos en el límite. ¿Qué hago cuando tiembla el sentido? De esto hablamos hoy, hace un rato y tiene que ver cuando lo discutíamos con Pac Russica. Nos están cambiando el sentido y nos hacen creer y nos ponen en la disyuntiva de ver si lo que nosotros pensamos durante toda la vida y hoy ellos ponen en cuestión se pueden enfrentar racionalmente. Ellos no proponen la racionalidad, por eso nosotros le contestamos con poesía y la última frase que anoté de su poema de Romina Funes no aprendí a estar mientras oscurece. No tenemos que acostumbrarnos a estar mientras vemos el oscurantismo al que nos someten este tipo de gobiernos que como decíamos desde el principio no es solo en Argentina.